¿Qué significa eso? Este código es un código genérico del tren motriz. Se considera genérico porque se aplica a todas las marcas y modelos de vehículos 1996 más reciente, aunque los pasos de reparación específicos pueden ser ligeramente diferentes según el modelo. Los sensores de oxígeno con un elemento calefactor son comunes en los motores actuales. Los sensores de oxígeno calentado paréntesis que abre HO2S son entradas utilizadas por el PCM, módulo de control del tren motriz para determinar el contenido de oxígeno en el sistema de escape. El PCM utiliza la información obtenida del banco 2,2 HO2S principalmente para monitorear la eficiencia del convertidor catalítico. Integral a este sensor es un elemento calentador. Mientras que en los vehículos pre-OBD2 un sensor de oxígeno era un sensor de un cable, ahora son más comúnmente sensores de cuatro cables, dos dedicados al sensor de oxígeno y dos dedicados al elemento calentador. El calentador del sensor de oxígeno básicamente reduce el tiempo necesario para lograr un circuito cerrado. El PCM controla el calentador a tiempo. El PCM también monitorea continuamente los circuitos del calentador para detectar voltajes anormales o, en algunos casos, incluso amperajes anormales. Dependiendo de la marca del vehículo, el calentador del sensor de oxígeno se controla de dos maneras. Uno, el PCM controla directamente la alimentación de voltaje al calentador, ya sea directamente o mediante un relé HO2S y se suministra una tierra desde la tierra común del vehículo. Dos, hay una alimentación de batería confusible de 12 voltios B más que alimenta 12 voltios al elemento calentador cada vez que se activa el encendido y el control del calentador lo realiza un controlador en el PCM que controla el lado de tierra del circuito del calentador. Es importante saber cuál tiene porque el PCM activa el calentador en varias circunstancias. Si el PCM detecta una condición de voltaje anormalmente alto en el circuito del calentador, se puede configurar P0058. Este código sólo se refiere a la mitad del circuito de calefacción del sensor de oxígeno. El banco 2 es el lado del motor que no contiene el cilindro almohadilla 1. Síntomas. Los síntomas de un DTCP0058 pueden incluir iluminación 1000 lámpara indicadora de mal funcionamiento. Es probable que no haya otros síntomas. Causas. Las causas potenciales de un código P0058 incluyen, banco defectuoso 2,2 HO2S en sensor de oxígeno calentado. Abierto en el circuito de control del calentador. Sistemas controlados por PCM de 12 voltios. Cortocircuito a B más. Voltaje de la batería. En el circuito de control del calentador. Sistemas controlados por PCM de 12 voltios. Circuito a tierra abierto. Sistemas controlados por PCM de 12 voltios. Cortocircuito a Más. En el circuito de control del calentador. En sistemas controlados por tierra PCM. Soluciones posibles. Primero, haga una inspección visual del banco 2,2 HO2S en sensor de oxígeno calentado y su arnés de cableado. Si hay algún daño en el sensor o algún daño en el cableado, arréglelo según sea necesario. Revise si hay cables pelados donde el cableado ingresa al sensor. Esto a menudo puede fatigar y causar cortocircuitos. Asegúrese de que el cableado esté alejado del escape. Repare el cableado o reemplace el sensor según sea necesario. Si todo parece estar bien, desconecte el bank 2,2 HO2S y verifique que haya 12 voltios B más presente con la llave en el motor apagado o tierra, dependiendo del sistema. Verifique que el circuito de control del calentador tierra esté intacto. Si es así, retire el sensor de O2 e inspeccione en busca de daños. Si tiene acceso a las especificaciones de resistencia, puede usar un homímetro para realizar una prueba de resistencia del elemento calentador. La resistencia infinita indica una apertura en el calentador. Reemplace el sensor de O2 según sea necesario. Reemplace el sensor de O2 cuando oluşuernos. Que hagaladá la instala en el sistemaes del sistema de O2. Reemplace un Teresa, la enfermedad de inocuém Euros, Gracias.